La bajada de las temperaturas está ayudando, está facilitando a los equipos que luchan contra los incendios su trabajo, pero todavía hay algunos que avanzan sin control. Estamos en directo en Navarra, en Cataluña, también en Zamora. En Lleida esperan estabilizar hoy el fuego de Artesa de Segra, que ya ha quemado casi 3.000 hectáreas. En Navarra, vamos a empezar contigo, Gorka, los esfuerzos se centran en dos focos muy activos, el de Callipienzo y el de la Sierra del Perdón. De los cinco incendios que hay activos ahora mismo en Navarra, los que más preocupan son precisamente esos dos. De hecho, hay todavía 13 localidades desalojadas y unos 1.000 vecinos han sido evacuados. El foco de la Sierra del Perdón es uno de los que más tiempo lleva activo, lleva más de 48 horas y ahora está avanzando hacia el oeste, pero las rachas del viento y la dirección del viento serán determinantes para saber cómo evoluciona este incendio. De hecho, los agricultores de la zona están colaborando en las labores de extinción y están ayudando a crear cortafuegos. El otro de los incendios, el de Ujue, avanza también sin control hacia Gallipienzo. Ya no hace tanto calor, pero sí que el viento sopla con mucha fuerza. De hecho, las rachas de viento muy fuertes están revivando por momentos algunos de los focos, como este que tenemos aquí. De hecho, vamos viendo cómo poco a poco van bajando las llamas por la Loma del Monte y se van acercando hacia las casas. Navarra sigue en nivel 2 de emergencia. Aquí están trabajando por tierra y por aire tanto los bomberos del Ejecutivo Foral como de otras comunidades limítrofes y también efectivos de la UME. De hecho, hoy el gobierno de Navarra también ha dicho que va a iniciar los trámites para solicitar al Estado que se declare zona de emergencia. El fuego no da tregua a Navarra. A estas horas de los cinco incendios en la comunidad foral, dos continúan descontrolados. El punto crítico sigue siendo la Sierra del Perdón. El cierzo nos venía, el aire norte nos venía hacia el pueblo. Veías toda la lengua de fuego, cómo avanzaba y claro, el siguiente paso éramos nosotros. En Olleta y Ujue, cientos de vecinos han tenido que abandonar sus casas por la cercanía de las llamas. El pueblo está desalojado, la gente lógicamente quiere empezar a volver y estamos trabajando en que haya seguridad para que la gente pueda empezar a retornar. En total son unas mil personas las que han tenido que dejar sus casas de 13 localidades. El gobierno foral ha habilitado cuatro espacios para acoger a los afectados, uno de ellos este, en Tafalla. Se veía lejos, pero de repente un infierno. De goler a humo a ver el fuego que lo teníamos en la puerta de casa. Además de todos los medios disponibles de la comunidad foral, Navarra cuenta con la ayuda de los efectivos del Estado, incluida la Unidad Militar de Emergencias y de las comunidades colindantes a los que se han unido bomberos forestales de Cuenca. En total, 650 efectivos, una quincena de medios aéreos y ocho terrestres que continúan trabajando para extinguir las llamas. De los dos incendios que preocupaban en Cataluña en las últimas horas, ambos en Lleida, el de Peramola ya está estabilizado. Sitúan su origen en trabajos agrícolas. Ha calcinado 123 hectáreas. El otro aquí, en Artesa de Segre, ha quemado 2.700. Confían en darlo por estabilizado en las próximas horas. Los agentes rurales apuntan a un rayo como causa natural del fuego, aunque tienen todavía que confirmarlo, dado que también ha habido actividad en el campo en la zona. El medio centenar de chicos desalojados de una casa de colonias siguen fuera. Sí han regresado a sus casas los 20 vecinos del núcleo de la Clua, que estos días lo han pasado mal. Y viendo aquí, que es tu casa, es toda tu vida, que tienes ahí, dices, si se quema, ¿qué pasa? Es nuestra montaña, es un paisaje que a mí me gusta. Y bueno, verlo todo de color negro, claro que es triste. Este fin de semana las llamas daban mucho respeto, bueno, miedo, más bien. Y dentro de las casas el olor a quemado todavía existe. Lo que hemos tenido es que el soporte que hemos recibido ha sido la calma que nos han dado estos días.